qué rollo amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien yo todo bien todo cool todo chévere amigos cómo están espero que estén muy bien les tengo que admitir que este libro me gustó muchísimo creo que habla sobre algunas cosas internas que muchas veces no se hablan en los libros de emprendimiento que claro es muy importante también muchas veces si no arreglamos lo que tenemos por dentro lo de afuera tampoco mejora y esto es lo que toca este libro muchas cosas de por dentro que muchas veces tenemos que solucionar y me gustó también bastante porque me sorprendió que bueno yo realmente tengo algunos coach que me ayudan en varias cosas hasta en el ejercicio o para pues ayudarme con un poco con la psicología con el negocio y muchas de las cosas que que me han dicho ellos las encontré en este libro y me hicieron un poco de sentido y también tengo claro voy a agregar algunas cositas que creo que también te pueden ayudar a complementar un poco lo que dice este libro vale y también para que lo entiendas un poco mejor pero bueno vamos a empezar el primer concepto que debemos entender en este libro es que todos tarde o temprano vamos a desaparecer y que por mucho que lo queramos nunca vamos a lograr que todos nos alaben siempre va a haber alguien que nos critique y esto no importa lo bien que tú creas que lo estás haciendo un ejercicio interesante que se puede hacer todos los días es el de preguntarte si realmente estás confiando en ti mismo muchas veces nos las pasamos alabando a los demás y claro que es importante también reconocer cuando una persona está haciendo las cosas pero también es importante hacer conciencia y ver si no lo estás haciendo por complacer a los demás nada más uno no es egoísta por quererse a uno mismo y muchas veces pasa que las personas que te tachan de egoístas son aquellas que te hicieron chingar y como no te chingo te quieren tachar de egoísta para hacerte sentir mal si realmente quieres ayudar a una persona lo que tienes que hacer es entenderla no complacerla en todo lo que ella quiera ahora uno de los conceptos por lo menos para mí más importantes de este libro es el de la conciencia la conciencia como tal en este caso se podría definir como estar despiertos podemos vivir dormidos o despiertos una persona dormida se puede definir como aquella que es víctima de sus formas de pensar es una persona que está pegada a sus formas de pensar están encerradas en eso las personas dormidas son las personas que viven esperando las vacaciones o el fin de semana porque no les gusta su día a día son personas que son incapaces de disfrutar el presente se preocupan demasiado por las cosas del pasado o del presente y se la pasan hablando cosas que pueden haber sido diferentes en el pasado o anhelando lo que pasará en el futuro que eso también se puede definir como ansiedad una persona experta no se queja de las cosas de la vida cotidiana porque sabe que las dificultades son retos para aprender prefiere la acción a la queja porque sabe que las quejas lo van a estancar y más vale arriesgarse a estarse a quedarse estancado es una persona tan despierta también a perder el pasado pero su foco está en el presente es diferente anhelar el pasado a entender que ya pasó pero aprendes de él y estar concentrado en el presente y también bueno en lo que quiere crear en el futuro es una persona que sabe que no hay garantías de nada pero es consciente de eso una persona despierta dice sabes que soy consciente de que mi negocio puede ser que no funcione la competencia me puede ganar sabes pero entendemos que es parte de eso que es parte de la vida que es parte del proceso la persona despierta es aquella que a pesar de de las cosas que le pasan la toma como una oportunidad para crecer y ayudar a los demás muchas veces la vida nos dice cuál es el siguiente paso pero nos resistimos a ese cambio y allí es cuando nos estancamos y aquí es importante aclarar que todas las personas somos igual de valiosas pero hay quien entiende estas cosas de la vida y hay quien no debemos entender que todo tiene consecuencias en nuestra vida esas consecuencias nosotros las aceptamos tú eres la consecuencias de tus decisiones ya sea que la estés pasando bien o mal las decisiones de tu vida te llevarán a ese momento la realidad es que muchas veces confiar es bastante fácil de niños confiábamos pero lo vamos perdiendo con el tiempo nosotros no somos conscientes de lo que podemos hacer con nuestras capacidades podemos ser felices con nuestra pareja tomar mejores decisiones hacer mayores esfuerzos pero muchas veces la inconsciencia provoca que no vayamos más allá de lo que podemos el estar dormidos como te dije es estar atrapados por tus propias creencias esas creencias no te permiten sobrepasar cierta línea y hay ciertas líneas que hay que superar en la vida porque la vida sigue y si nosotros no estamos dispuestos a pasar ciertas líneas nos estancamos y al final nos convertimos en personas con nada de plenitud sabemos que todo el mundo tiene días malos pero hay personas que tenemos la conciencia de saber que esos días son inevitables que que es al final de cuentas ponte a pensar que es del amor sin el abandono que es del éxito sin el fracaso las personas despiertas estamos conscientes de esa dualidad por eso no nos quejamos esas cosas de la vida nos hacemos responsables de eso y obviamente a ver a otra vez lo claro tengo que aclarar que en este resumen le agrego un poco de mi cosecha en algunos con algunos ejemplos para que ustedes puedan entenderlo mejor recuerden me interesa mucho complementar con algunas ideas extras que ya las he aprendido de mi coach para que ustedes la puedan igual este pues aprender y lo entiendan mejor vale ahora vamos con el siguiente capítulo el siguiente capítulo es creer es crear y qué quiere decir esto lo más importante es lo que es el día de hoy la felicidad es un camino intencionado no es algo que simplemente llega cuando tú cambias también cambia lo de alrededor y esto es algo que yo hablaba con una persona de otro día le decía que hay cosas que nos pasan en nuestra vida y que no decidimos pero hay cosas que sí decidimos entonces yo le decía que no me iba a preocupar por lo que no podía cambiar sino en lo que sí lo único que puedo hacer es cambiar cambiarme a mí mismo tomar actitudes correctas uno que más quisiera que le llegara el amor a la primera que no te traicionaran no te engañaran que nuestro emprendimiento nos vuelva ricos en dos años pero hay competencia y hay gente manipuladora y el mundo hay gente buena y mala hay gente que miente claro que también el mundo en el mundo hay cosas positivas hay gente fiel y emprendimientos exitosos pero el chiste es que sólo te puedes enfocar en lo que puedes cambiar o sea a ti mismo no puedes hacer que tu pareja quiere estar más tiempo contigo pero puedes convertirte en un imán de buena actitud y de diversiones para generar que tu pareja quiere estar contigo no puedes cambiar que la competencia de tu negocio te siga atacando pero puedes volverte mejor invertir inteligentemente e innovar uno se debe concentrar en lo que pueda hacer no en querer cambiar lo que uno tiene enfrente tú no puedes cambiar lo externo y entender las personas reaccionan de manera diferente y no estar buscando soluciones mágicas a problemas complejos porque es muchas veces lo que nos venden y yo no quiero que tú tomes mis resúmenes como soluciones perfectas o exactas simplemente tómalos como enseñanzas porque porque en la vida no hay fórmulas mágicas no hay un libro que llegue y te va a decir toma 10 pasos para hacerte rico y lo sigas exactamente y va fácilmente me hice rico no o sea cada debutor te cuenta la historia personal que está viviendo y con base de eso escribe ese libro y tú quédate con lo que te sirva para crear tus propias verdades al final el problema de nuestros males no está fuera sino adentro lo que te aparta de la felicidad son tus resistencias te vuelves la marioneta de la sociedad cuando crees que lo externo tiene que ver lo quieres que ver con lo que te pasa tú no manejas tus pensamientos ellos te controlan a ti tú no puedes salvar a nadie pero puedes salvarte a ti nuestro ego es el que quiere salvar a los demás la mayoría de las personas tienen que trabajar muchísimo para lograr cierto nivel de plenitud no es nuestro enemigo en este caso es el ego el ego es el que quiere pelear es el que quiere quejarse el ego se siente amenazado cuando estás confiando en ti mismo el ego te manda pensamientos tontos y de miedo cuando estás bien tienes que practicar también tu diálogo interno el ego siempre te va a mandar pensamientos que no son ciertos va a mandar cosas tontas las personas que luego se creen esas cosas ahí es cuando empiezan a caer cada vez más más y más bajos en su vida no culpes a los demás de nada incluso cuando tú crees que tienes la razón no seas víctima de los demás cuando una persona te está atacando con demasiada negatividad simplemente dile o sepárate de ella ahora algo es muy algo muy importante que yo les quiero agregar aquí esto se hace sin juzgarlo lo haces entendiendo y siendo consciente de que tu proceso igual es diferente al de ellos no sintiéndote superior porque igual entramos en una víctima lo hacemos desde el sentido que entendemos su situación y que igual la otra persona no está pudiendo para que no te contagie te alejas pero no diciéndote a ti mismo que te estás alejando de las personas porque tú eres el mejor mejor que ellos todos los humanos valemos lo mismo todo esto termina en algo tus pensamientos te hacen creer y esas creencias creencias te hacen crear un futuro diferente muchas de las personas que pensamos no son muchas de las creencias que pensamos no son ciertas y muchas veces las tomamos para justificar ciertas acciones porque cuando alguien nos dice algo positivo decimos esto no es cierto se está exagerando y seguramente te ha pasado si alguien llega y te diga no eres muy buena haciendo tu trabajo ahí va la una falsa humildad de no 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 soy tan bueno no y no te la crees y ese es el pedo que no te la crees cabrón a pesar de que la gente es muy bueno en esto pero cuando alguien llega y te dice algo malo tipo no la verdad es que todo eso es tu trabajo muy mal este aunque no sea tu jefe el que te lo diga sino te lo diga alguien más ahí es cuando te empieza a creer y dices realmente estaré haciendo mi trabajo mal entonces muchas veces nos pasa que confiamos más en en lo en lo negativo que en lo positivo no confiamos en nosotros mismos aquí lo repito el enemigo es el ego el que te dice el que decide creerlo o sea tu ego te dice cree esto porque es cierto y tú lo decides creer es ego es tu enemigo y debes encararlo y ser consciente para que cuando te des cuenta de eso tomes el control de nuevo a qué me refiero tú estás tú estás aquí alguien te dice algo y el ego te empieza a decir híjole y si sí tiene razón híjole y te empieza a llenar de cosas el ego que ahora tú te tú de repente despiertas y sea cabrón a ver espérame tantito porque me lo dice no a ver si yo tengo tal tal soy tal cosa cabrón y ahí es cuando muchas veces este cuesta pendejo yo estoy yo soy chingón cabrón se me tiene envidia obviamente es importante siempre hacer un buen ejercicio de autoanálisis no sé no no decir que eres chingón nada más por decir que eres chingón pero porque es importante reconocer los errores pero es importante como te digo también esa dualidad de a ver cabrón si yo sé que soy bueno en algo porque me estoy esforzando lo estoy haciendo bien voy a confiar en mí mismo y en mis instintos va otro punto importante es el agradecimiento uno debe agradecer lo que tiene agradece que tienes una silla para sentarte agradece que tienes un celular para escuchar este podcast agradece vive desde el punto de vista positivo ve que emociones te dan más fuerza para continuar y crear por eso es que el agradecimiento te ayuda a crear pero el enfoque de emociones negativas te estancarán nuestra mente y nuestro físico está en contacto una casa depende de la otra una cosa depende de la otra y si no me crees puedes ver como personas que están bajo un estrés muy fuerte constantemente su salud emplora es lo mismo con cualquier pensamiento negativo nuestros pensamientos negativos nos enferman así que también como el efecto placebo ayuda a curar gente cuántas veces no se ha demostrado que los placebos que los placebos han curado enfermedades esto porque se le hace creer a las personas que una pastilla que tiene algo lo va a curar y al final no tenía nada pero la persona se curó las creencias de nuestra cabeza definen mucho de nosotros igual pasa con lo que creemos sobre la riqueza vemos el mundo a través de nuestras creencias y cada quien tiene sus propias verdades que una persona piensa diferente no significa que lo de ella no sea verdad pero cada quien escoge las verdades de su vida puedes creer estas verdades no por la verdad en sí misma sino por las consecuencias que estas verdades conllevan o sea de todas las verdades con las que te vas a topar en la vida cada una tiene diferentes consecuencias el cerebro cambia y si quieres sostener en el tiempo algo debe ser parte de ti pero es que muchas personas no pueden cambiar porque no están dispuestos a hacer un nuevo comportamiento parte de ellas entonces tus esas verdades digamos te voy a dar un ejemplo aquí tu papá puede pensar algo como algo x y esa verdad es su verdad y si tú tienes otra verdad está bien los dos están lo correcto su verdad le ayudó la ayudó y desde esa verdad él te lo dice para ayudarte no no es que él esté mal ni que tú estés mal no pero vemos la vida desde puntos de vistas diferentes y está chingo porque al final lo mismo te digo lo que te digo desde el principio esa pinche dualidad de la vida está chingona y estar despierto significa entender esa dualidad y no te pones a pelear por pendejadas y ahora sí que es una pendejada de repente estar peleando con gente que no piense igual que nosotros porque es parte del juego sabes estar despierto esto pelear por esas pendejadas porque entiendes que esa es la dualidad de la vida y no te quejas de esa dualidad sino que dices que chingón que hay alguien que me rete adelante que me haga creer que me haga salirme de la caja y eso está chido también siguiente capítulo tus deseos son importantes hay dos tipos de deseos el primero son los deseos verdaderos y el segundo son los deseos del ego también se les puede decir deseos de nuestro yo esencial y de nuestro falso yo hay personas que piensan que cuando cumplan su lista de deseos ya van a terminar pero eso es algo falso porque las personas siempre van a buscar más el día que logras algo quieres algo más y aquí va algo que creo que es de lo más importante de este libro uno debe de aprender a ser feliz aunque su deseo no se cumpla que esto no significa ser conformista ni dejarlo de intentar ni mucho menos no echarle ganas a tu proyecto muchas veces pasa que por la ansiedad de encontrar algo nos conformamos con menos y muchas veces esto pasa y queremos una persona con ciertas características pero nos conformamos porque no queremos que llegue y eso nos hace infelices pero cuando uno está seguro de que llegará tiene esa confianza y le llega porque cuando lo encuentre no lo dejará pasar la oportunidad porque tiene esa conciencia de saber lo que quiere y el día que se lo tope que se lo va a tomar y no lo va a dejar ir sabes que es lo que quieres esto pasa mucho con las personas que se casan porque ya tienen cierta edad y la familia los presiona aquí la familia les mete el miedo que después de cierta edad ya no encontrarán a nadie más o cosas así y eso nos lleva a tomar decisiones y a conformarnos con lo que llegue pero la realidad es que cuando uno está seguro de que llegará no se deja llevar por comportamientos ajenos yo ahorita mismo a mis 26 no tengo pareja y todavía no tengo el yate que me gustaría tener pero sé que llegará sigo trabajando por eso pero no dejo que la ansiedad me haga tomar decisiones que no quiero no me dejo llevar por comentarios de las personas que me rodean que sé que no lo hacen con mala intención ojo pero que probablemente no sean los mejores consejos que me pueden dar al estarlos haciendo desde su verdad y sigo e igual y nunca me llega pero me llega algo más chingón sabes o igual el día que lo tenga descubro que es una chinga tener uno y que es mejor rentarlo no sé no sé no sé qué pase pero no me lleno de ansiedad porque me lleno de ansiedad y la ansiedad me da estrés y en vez de trabajar de en vez de trabajar hacia mi objetivo la ansiedad de querer las cosas ya y a huevo como yo quiero que sean me detiene y en vez y en vez de avanzar me congelo es importante entender que lo que tú le dices dentro de tu cabeza influye tú te sugestiones aunque al principio no te lo creas va a llegar el momento en el que si la cabeza tiende a creer aquello que se repite muchas veces si no apunta a pensar en coca cola apunta a pensar cuántos comerciales llenos de mentiras creemos se vuelven parte de la creencia popular todo lo que se repite varias veces tarde o temprano se cree por eso debes creer tus creencias lo mismo pasa con las creencias heredadas si tus papás tú escuchabas que el dinero es difícil que las cosas cuestan trabajo que solo las personas ricas son las que tienen suerte pues desde ahí tú vas a creer eso y ahí es donde viene lo malo creerlo ciegamente sin cuestionar nada sabes una vez una tía me decía que le hiciera caso a mis papás en todo yo le contesté que eso no era bueno porque mis papás como personas también tienen errores y no son perfectos pero sin embargo pudiera aprender de sus verdades que crea que en mi caso me pueden ayudar para llegar a un lugar donde yo quiero llegar y es más que nada eso o sea tomar las verdades que nos sirvan y las que no descartarlas así sean tus papás muchas veces digo creo que la verdad es que mis papás no pero eh pues que he conocido amigos que sí literalmente eh no pues no puedes estudiar esta carrera porque te vas a morir de hambre sabes y la verdad es que no sé por ejemplo el otro día eh yo conocí este bueno tenía un amigo que corrió en la prepa su papá no le dejó estudiar creo que quería estudiar ingeniería en producción musical y no y no y no y dijo si tú no estudias otra cosa yo no te puedo la carrera ¿no? claro que ahí digo sin juzgarlo creo que cuando uno quiere las cosas realmente pues va y lucha por ellas ¿no? hay personas que otra persona probablemente hubiera mandado a la chingada a su papá y hubiera visto como él se paga su propia carrera para lograr sus sueños ¿no? si es que realmente lo quería si no es que no lo que si es si no estaba dispuesto es que igual no lo quería tanto ¿sabes? pero bueno eh el chiste aquí es que muchas veces pasa esto de que a huevo mi hijo tiene que pentear con huevo yo quiero que piense ¿saben? y los manipulamos bueno los manipulan y les haces creer cosas que funcionaban cuando tú tenías 20 cuando el papá tenía 20 eso funcionaba pero cuando su hijo tiene 20 igual ya no funciona tanto y por eso es que cada quien debe tomar sus propias verdades y aceptarlas y las que no te parezcan y las que crees que no van de acuerdo al estilo de vida que tú quieres descartalas ya siguiente capítulo es confía en ti como tal el camino realmente nunca va a acabar porque cuando una persona alcanza algo la vida te manda más retos y más regalos debes tener confianza de que lo que de que lo vas a lograr en el futuro no te estreses por lo que no has logrado aún uno tiene que cambiar la forma de ver las cosas uno dirá que es otra forma de ver las cosas pero eso es lo que te ayuda a cambiar tu mente todo el mundo quiere una solución mágica a sus problemas pero la realidad es que no hay soluciones fáciles pero esta no es razón para que nos tiren las cosas o los problemas simplemente debemos tener conciencia de que así son las cosas uno puede decir que las cosas están muy caras pero otra forma de verla es que a ti no te alcanza para comprarlas entonces es la forma en que vemos las cosas como se define nuestro mundo no limites tus creencias a lo que tú no puedes ver o a lo que puedes ver hay personas muy escépticas que piensan que todo se tiene que demostrar por ejemplo la ley de la atracción es algo que no se puede comprobar como tal pero es algo en lo que muchas personas creen incluso la ciencia ha demostrado cosas que antes no se pensaba si lo vemos desde otro punto de vista vivimos en una bola de tierra que gira alrededor de una bola de fuego y también tiene una luna que controla las mareas del océano para nuestros antepasados igual hubiera sido algo muy loco pensar algo así que algo no se pueda comprobar no significa que no sea cierto no esperes a que se compruebe todo cree en algo y pruébalo si algo te funciona incluyelo en tu vida quien no cree en la magia nunca la encontrará debes ir por lo que tú crees no porque alguien te diga que es mala tu idea significa que no va a funcionar tú debes probar y confiar en ti mismo hay cosas que nuestros cinco sentidos no perciben y no significa que no existan utiliza tu imaginación a tu favor crea visiones que te motiven a hacer lo que a ti te gustaría hacer o te gusta hacer muchas personas usan su imaginación para hacerla su peor enemiga porque se imaginan que no van a poder hacer algo o que sus proyectos les va a salir mal usa esta visualización como una guía al final esta visualización te ayuda a crear nuevas emociones estas emociones te llevan a diferentes acciones y esas acciones te llevan a diferentes resultados otra cosa es planea tu día no dejes las cosas al azar porque no puedes visualizarte chingón y después irte a comer un sándwich debes aprender a hacer las cosas bien pero ya en este podcast hemos visto muchos libros que nos ayudan en las demás cosas importantes como la administración del tiempo que también es muy importante entonces es seguir mejorando seguir siendo la mejor versión de uno mismo para crecer hacia adelante yo no creo lo que quería hace un año o las cosas que me molestaban hace un año ya no me molestan el día de hoy ¿sabes? porque al final de cuentas el leer el estar en coaches en diferentes cosas me abrió la cabeza a diferentes cosas cosas que yo decía ay como me encabronan como me emputa esto o el día de hoy ya no me emputa porque digo cabrón ya tengo la conciencia de que yo no puedo cambiar a las personas pero me puedo cambiar a mi mismo como sabes y este libro precisamente por eso me gustó muchísimo porque tiene estos conceptos que pocos libros de emprendimiento tocan pero es la parte interna que uno tiene que tener para realmente ser un empresario un emprendedor de éxito ¿vale? el siguiente capítulo es ¿cómo ser feliz ahora? pregúntate ¿para qué? y no ¿por qué? hay un poder que tenemos que es el poder de cambiar el sentido a lo que nos pasa cuando tú te preguntas ¿para qué te pasó algo? en vez de ¿por qué? te dejas de hacer la víctima si te deja tu novia puedes decir ¿por qué me pasó a mí? como si fueras el centro del universo y eres parte de la víctima en cambio cuando te preguntas ¿para qué? te das cuenta que te pasó porque tenías que crecer tienes que cambiar tus actitudes negativas el ¿para qué? evita que tu ego entre y te empiece a llenar la cabeza de cosas que te van a hacer al final de cuentas a ser la víctima no hacerte consciente de que tú te generas las cosas que pasan en tu vida es lo que te arruina porque al final si una persona dice que escogió a una persona que era inestable bueno tú decidiste tú decidiste estar con esa persona e igual tú decidiste seguir con esa persona con esa persona aún cuando viste actitudes con las que sabes que no podrías vivir y claro hay cosas que nos hacen sentir muy mal a ver no me voy a ir a los extremos así de que todo el mundo es perfecto y que todo el mundo tiene que ser perfecto porque no se trata de que todo el mundo tenga que ser perfecto todos todo el mundo es tóxico todo el mundo tiene pedos o sea todo el mundo tenemos una mierda cabrona en la cabeza eso lo debemos entender y claro que hay cosas que nos hacen sentir muy mal no somos robots pero siempre podemos escoger sentirnos un poco mejor o un poco peor pero la realidad es que la mayoría de las cosas por las que sufrimos no son tan graves esto hablando ojo no son tan graves esto hablando con conciencia y cada quien analizándose por dentro no te estoy diciendo que tus problemas no sean graves te estoy diciendo que con la conciencia tú te analizas y dices cabrón es que yo estoy sufriendo porque me abandonó mi novia bueno cabrón hay personas a las que se les murió su pareja a mi abuelo mi abuelo perdió dos esposas sabes entonces ahí es esa es la parte por eso es que te digo esta parte con conciencia a veces podemos entender que lo que nos está pasando no es tan grave sabes o sea que muchas veces no es tan grave porque es parte de la vida sabes por muchas cosas malas que te pasen hay cierto nivel de conciencia donde entiendes que pase lo que te pase pues así es la así son las cosas así es la vida hay bueno y malo el yeng y el yang y así es ¿no? necesitas aprobarte tú otro punto importante es necesitas aprobarte tú deja de buscar la aprobación de los demás yo sé que suena algo que se dice mucho y sé que es más fácil para muchas personas decirlo que hacerlo pero necesitas practicar tu mente está acostumbrada a pensar de cierta forma y actuar de esa forma practica no buscar la aprobación no necesitas comprobar que tu idea de negocio es buena cada quien tiene su propia verdad si su verdad no es la misma que no te afecte recuerda cada quien tiene su verdad las personas pensamos que tenemos la verdad de decirle a las demás personas lo que está bien o está mal claro que hay cosas donde ya las personas agreden a otras de alguna forma pero en términos generales nadie puede decirte lo que está bien o está mal si es tu verdad hazlo si te equivocas hay más vida para ajustar no te preocupes por eso la vida no se va a acabar ahí y obviamente quiero aclarar un poco este punto de hay claro hay por ejemplo asesinos violadores y muchas cosas diferentes pero para eso hay una ley y esa ley castiga tú no tampoco te tienes que hacer víctima de esas cosas claro que debe haber una justicia pero es qué puedes hacer tú no decir que el mundo está mal porque tú decides cómo cómo cambiar tu vida va punto importante tenemos 90 mil pensamientos al día y estos son cambiantes y contradictorios en un mismo día puedes pensar cosas que contradicen a las primeras tú no le hagas mucho caso a esos pensamientos no te enganches solo obsérvalos y diles yo decido creer solo en esto esto siempre debe ser así no necesitas explicaciones de por qué tu mente piensa algo es tu ego es tu enemigo interno que te manda cosas al final haz lo que te gusta no lo que los demás esperan de ti estos pensamientos también son influenciados por comentarios de tu familia o amigos estos pensamientos te hacen sentir mal en cierto sentido porque todo todo en esta vida nos sugestiona pero tú sigue tu camino como tú lo quieras a mí por ejemplo he dicho que un día me gustaría tener un hijo pero a los 35 por ahí para viajar y disfrutar más mi tiempo de soltero y hay personas que me han dicho que mis nietos me van a ver muy viejo o así yo les digo que no me importa que eso es lo que yo quiero y punto si no me toca ni modo o sea igual ni siquiera conozco a mis nietos no lo sé igual me enamoro de una persona que no pueda tener hijos no sé qué pasa pero esos comentarios no me mueven y no ando buscando a mis 26 años con quien casarme y eso pasa con todos ustedes o sea claro que de vez en cuando esos comentarios me hicieron cuestionarme pero cuando uno está despierto y sabe qué es lo que quiere uno decide qué es lo que quiere hacer y uno es plano con esa decisión y si a mis 35 no llega pues mira llegará a los 40 no sé pero no pongo mi felicidad en cosas que no sé cómo pasarán en cosas que no controlo porque igual en dos años me enamoro y me caso y yo decía que a los 35 que alguien tiene un camino diferente y nada está escrito tú vive tu propio camino y sé pleno con esas decisiones para que puedas ser feliz a mí a mí ya no me preocupa a mí ahorita me preocupa más mis negocios y hacerlos crecer pero igual en dos años ya no quién sabe pero lo que sea yo lo decido al final entiendo que yo estando ahora aquí presente estoy chingón no dejo que pensamientos o cosas externas muevan esta plenitud que siento ahorita hay algunos puntos importantes que creo que es importante que debes tomar también en cuenta en este capítulo no me voy a extender tanto en estos pero un punto es no dramatices cuando dramatizas te vuelves un niño chiquito muchas veces lo que ya hablamos las cosas no son tan serias como pensamos o no nos o no nos deberían mover tanto como nos están moviendo no no dramaticemos despertemos y entendemos que es parte de la experiencia de la vida otro punto importante es la salud física es muy importante también para la felicidad recuerda que todo todo influye entonces si tú tienes una buena salud física esta también se va a traducir en otros beneficios para tu vida por último último capítulo es todo irá bien que bueno ya vamos a terminar este quedó cortito este podcast no está quedando tan largo y eso está chido pero bueno continuos la magia existe pero debes trabajar en ella todos los días aquí hay algo que aprendí de de bueno de unos autores que me inició en este mundo del emprendimiento y de la superación personal que se llama Jim Rohn decía que hay gente que aprende a hacer milagros dice que te debes juntar con gente que haga milagros y a que se refiere con hacer milagros que si que estas personas son personas que si tú llegas y le sabes que tienes que aprender tal habilidad cuántos libros van a leer para aprender esa habilidad y la respuesta es los que sean necesarios cuántas horas se van a quedar trabajando hasta volverse expertos y la respuesta es las que sean necesarias cuántos cuántos maestros van a tener para enseñarles a hacer mejor ese trabajo los que sean necesarios sabes eso es eso es lo que él llama un hacedor de milagros eso es parte de otro libro no se me vayan a confundir pero tiene que ver con esto la magia existe pero debes trabajar en ella todos los días la vida nos ayuda cuando estamos dispuestos a seguir adelante sin miedo sin quejas y sin culpas sentirse a gusto en el lugar donde estás ahorita es lo más importante la verdadera transformación es mirar hacia adentro para que lo externo cambie la vida es un juego pero lo olvidamos comprometete con la nueva forma de vivir que quieres y no lo hagas a medias y listo terminamos con este resumen espero que les haya gustado tanto como a mí la verdad te digo creo que está tocando algunos conceptos que creo que son importantes pues nada más simplemente considero importantes que se deben tomar en cuenta porque muchas personas creo que emprendemos con deseos externos muy fuertes y esos deseos externos no siempre nos alcanzan para continuar y seguir y no rendirnos creo que uno se rinde cuando sus objetivos externos son los que mandan pero cuando tu objetivo interno es muy fuerte y tienes un gran por qué el por qué haces las cosas no sé tu por qué puede ser ayudar a animales tu por qué puede ser este enseñarle al mundo que si se puede no sé pero ese gran por qué tiene que ser más fuerte para ir en contra de esa pinche naturaleza huevona que tenemos ¿sabes? entonces esto es todo por el podcast del día de hoy si me quieres agradecer y te gustó este podcast te agradecería si me vas a seguir en mis redes sociales la que te agrade más Instagram te agradecería muchísimo si me vas a seguir si te gustó este podcast y bueno amigos nos vemos en unos días con un podcast nuevo bye y